¿Qué hacer a nivel espiritual? Ah, eso es mi mundo, eso me encanta. Yo podría hablarte aquí por horas y horas, pero claramente no puedo hacerlo. Sigue el camino, transforma, cambia el mundo, Panasian. Soy Dadejapa Mantra de Panasian. Bueno, la primera cosa es el autocuidado integral. Ok, en estos días hemos puesto en el blog un artículo, que es un artículo relacionado con otros 15 artículos sobre el bienestar integral. Te invito, hay videos, hay de todo ya. ¿Por qué? Porque si tú te vas a entender eso del bienestar integral, verás cómo tu vida se transforma sola. Significa, claramente, debes forzar para hacerlo, pero ya sabes cómo hacerlo. ¿Sí? Porque estamos hablando de físico, mental y espiritual. Son las tres partes. ¿Y por qué lo está poniendo qué hacer a nivel espiritual? Porque si no tienes el cuerpo, ¿sí? Que viene considerado pecaminoso o malo de algunos espiritualistas, el cuerpo es la base de donde está la mente. Y la mente es el trampolino para el ser. Entonces, el cuerpo es básico, fundamental. Entonces, desde un punto de vista del autocuidado integral, te invito a ver, te vamos a poner los links, vay a mirar ese artículo, que es un artículo, como se llama, columna, que te pega, te lleva todos los artículos, tiene toda la conexión, los videos, todo. Vátele a hacer y verás la diferencia. La otra cosa es, abre tu corazón y rodeate de buena compañía. ¿Sí? Yo lo estaba diciendo antes, ¿sí? En el mundo yo estoy rodeado de la gente. Pero, ¿cuál gente me va a rodear? De la gente, se llama en sánscrito satsanga, buena compañía, compañía espiritual. Con esas personas sí puedo abrir mi corazón. Con esas personas sí puedo darme ir, en el sentido que ellos me van a entender, ellos van a ser un soporte. No son mis viejas amistades que hemos dicho que se cortan. Amistades tóxicas, las buenas las mantenemos, ¿sí? Y eso es fundamental, porque digamos que estamos todo un grupo, y dicen, no, ¿qué hacemos? Dicen, no, vamos a hacer esta cosa que va a elevar la mente y vamos a hacer esta otra cosa que va a degradar la mente. Si yo estoy con un grupo de amigos, y ellos son la mayoría, y ellos deciden degradar mi mente, esos no son mis amigos, ¿sí? Perdónate y perdona. Te vamos a poner un enlace de un artículo sobre el perdón. Perdonar es muy importante. Uno dice, entonces, esa persona que me hizo daño, ¿la voy a perdonar? Tú no es que debes ir a ya en rodillarte y perdonarla, ¿sí? La cosa es que lo puedes hacer mentalmente, sin ni siquiera verla, ¿por qué? Porque te hace bien a ti, no a ella. ¿Sí? Lo está diciendo para ti, porque en el momento que te saques de esa carga, tú verás cómo empieza a volar con más velocidad. Aquí está el link. Busca una mentoría benevolente. ¿Qué significa benevolente? Benevolente es una persona que quiere lo mejor para ti, que no te debe ni explotar, ni sacar dinero, ¿sí? Ni sacar cosas, cualquier tipo de cosa, porque hoy día hay todo este tipo de explotación, y el mentor es esta persona que sabe, porque ya ha superado todas las cosas que tú debes superar, y te puede guiar, y decir, haga esto, no haga esto, esta cosa aquí sí, esta cosa aquí no, ¿sí? Entonces, búscate quién es una persona que te puede guiar, que te puede ayudar en este camino para superarlo. Créate y refuite en tu camino exterior. ¿Ok? ¿Esta ermita exterior qué es? Yo lo estaba diciendo antes un poquito, pero la idea es esta, que uno es, búscate un espacio tuyo. ¿Ok? El espacio tuyo significa, puede ser en tu apartamento una esquina, puede ser una habitación si tienes la posibilidad que es solamente para ti, si no la encuentras adentro, vatela a buscar afuera, en una esquina de un parque, en una biblioteca antigua, cualquier tipo de lugar, búscate un lugar donde te sientes bien, donde puedes estar contigo mismo, ¿sí? Y eso es fundamental. La ermita exterior. Pero también está la ermita interior. Y esto es en el ser, en tu corazón. ¿Ok? No hay que poner el corazón físico, ¿sí? Pero es en el momento que tú tienes este tipo de espacio, este lugar especial donde tú puedes estar, tú verás que te sientes muy bien protegido, porque cualquier cosa pasa, me retiro, me voy ya. ¿Cómo se llama? Eso es blindado. Nadie te puede molestar ya. Busca el silencio interior. Lo que estamos... del chat, el chateo constante, que yo soy así, que yo soy así, la mente consciente con la subconsciente, todo eso, en el momento que busco, encuentro este silencio interior, tú verás qué paz que vas a sentir. Y esta parte la lleva donde sea, tú te puedes ir en el pleno de cualquier centro de una ciudad, lleno de caos, de movimiento, de cosas, y esta persona, esta, ¿cómo se llama? Esta tranquilidad te sigue todo el tiempo. Ok. La otra cosa es despiértete y conoce a ti mismo. Aquí con nosotros te va a encontrar muchas cosas para despertar y conocerte. Conocer a ti mismo significa, entiende quién eres de verdad, porque tú te respondes a esta pregunta, quién eres de verdad y cómo puedes superar tantas cosas. Pero más que todo ir en tu interno, porque te va a dar cuenta de lo grande, de lo bonito que eres. ¿Sí? Vida sencilla y contentamiento. El contentamiento cuando estás pleno y contento en ti mismo. ¿Sí? O en ti mismo. ¿Sí? Y eso lo haces a través de una vida sencilla, simplemente cortando otra vez la rama seca, que es inútil que yo debo acumular, acumular, acumular. Cuando tú entiendes la esencia de la vida, la acumulación no sirve para nada. Si tú debes tener tu casa, tu carro, tus cosas, ¿cierto? Pero, ¿por qué estás corriendo todo el tiempo cuando un día debes atear todos allá afuera? ¿Sí? Porque tú no te puedes llevar nada contigo. Entonces, en el momento que lo entiendes, verás cómo te lo disfrutas. Ok. El mejor antídoto a la soledad es el servicio. Ok. Cuando tú sabes que, cuando tú puedes servir a los demás, te va a dar cuenta cómo el servicio te va a ayudar. Ahora, ¿qué te invito? A mirar, a leerte el artículo del blog, porque yo te lo estoy comentando muy velozmente. A mí me han dicho que los videos deben ser muy cortos, entonces yo me esfuerzo para no hablar mucho. ¿Sí? Pero, en el blog te encontrarás muchas más cosas. Meditar. Y hay un curso sobre la meditación que nosotros tenemos en línea, gratuitos, en YouTube. Entonces, vá a hacer ese curso. Son como 10 videos. Y verás qué es esta meditación. Y además, te enseño ya cómo meditar. Te enseño un mantra, te enseño una técnica. Hazlo. Y la transformación que hemos tenido, pues, la gente dice, ¡Wow! Mi vida cambió. Prueba, prueba, si quieres, claramente. La otra cosa es, vuélvete un devoto de Dios. Entiende que Dios te ama y que está siempre contigo. Y, claramente, si está siempre contigo, no podrás estar solo. Esto vacío espiritual, Él lo llena. ¿Sí? Y aliméntate, inspirándote a través de libros espirituales, de cosas bonitas, de cosas que te puedan, de verdad, elevar la mente y no degradarla. Entonces, esos son todos parte de los consejos que te puedo dar, pero ahora, pero empieza con eso, ya con poco de eso, ya te verás la transformación interna que vas a tener. Espiritual, sutil y mental al mismo tiempo. Y física también. Descubre el infinito que está ya en ti. Porque está ya en ti. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo. Sígueme como Dada Yapa Mantra.